Bueno, vamos a hablar con Jorge Baclini, que es fiscal general de Santa Fe, está en línea, nos atiende esta noche. Gracias por atendernos, fiscal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están viendo estas últimas medidas que adoptó el gobierno nacional en Santa Fe, la llegada de la gendarmería? ¿Va a atenuar el baño de sangre en Rosario? La verdad es que, al menos, es una decisión que se toma. Uno veía que había, digamos, falta de decisiones concretas, así que exista una medida en la cual ya se anuncia el reforzamiento de la gendarmería, con 1.400 gendarmes. Pertrechos también, que era una cosa que nosotros notábamos aquí, que no tenían ni móviles los gendarmes que estaban aquí en Rosario. Y, bueno, también el personal del ejército, que en este caso, el personal del ejército está destinado a generar la apertura de los barrios, lo que a nosotros nos parece interesante. Es decir, no es personal armado, sino que va a generar una organización. Cualquiera que viene de Rosario observa que existen muchas villas. Y el ingreso a esos lugares se hace muy complicado para la fuerza de seguridad. Hay más de 16, 17 asentamientos que están hoy tratando de ser monitoreados. Pero, bueno, hay que generar una organización para cambiar la fisonomía del barrio y darle a la gente mejores condiciones de vida. Obviamente que la seguridad es gran parte de esto. Fiscal, para usted, el ataque al supermercado de los suegros de Messi es una señal de qué? O por qué se hizo? Bueno, nosotros no estamos hoy en condiciones, desde el lugar que yo ocupo, de dar una referencia certera de cuál fue la causa del motivo, el móvil del hecho. Hay varias hipótesis que el fiscal maneja. En la investigación, mal podría estar descartando alguna cuando todavía no ha logrado cerrar el móvil concreto. Entonces, no es conveniente que uno pueda arriesgar, sé que distintas personas han arriesgado hipótesis por el análisis del hecho. Pero, bueno, nosotros tenemos que ser, desde la función que ocupamos, responsables en lo que vamos a decir. No, porque andaba dando vuelta un rumor que le atribuyen a usted haber dicho que era una cuestión para vender protección y seguridad. ¿Te ataco para que, no sé, me des plata después para que no te pase más la extorsión? Bueno, esa es una metodología que las organizaciones criminales han adoptado en Rosario ya hace mucho tiempo. Hace tres, cuatro años atrás comenzó a surgir esto de que desde las cárceles, a través del uso de telefonía celular, que está prohibido, se gestiona, se coordina, se direccionan delitos. Y hoy estos delitos generan una cierta diversificación de la actividad tradicional que hacen estas organizaciones criminales, que es el microtráfico de drogas. Y esto consiste justamente en tirar balas contra algún comercio y luego dejarle una nota, mandarle un WhatsApp ofreciéndole protección a cambio. Lo que la verdad genera, en la cantidad de hechos, tenemos muchas personas detenidas. Por esto es lo que a nosotros nos obligó, por ejemplo, a crear una unidad fiscal de balaceras para que se especialice, balaceras y extorsiones, para que se especialice en el estudio de estos casos. Bueno, en este caso y en otros han tenido, en este caso todavía no, pero en otros casos han tenido buen resultado. Son muchas las balaceras que ocurren a diario en Rosario. Yo le puedo decir que a la noche ocurren como mínimo ocho o nueve balaceras en la ciudad, de las que son reportadas. Es decir, que también la carga de trabajo nos desborda. Y el principal problema es que no tenemos todavía equipos policiales en la cantidad suficiente como para que puedan responder a la demanda de los fiscales. Doctor, visto y considerando, como usted señala, que la mayoría o muchos de esos delitos están dirigidos desde las cárceles. ¿Usted cómo ve estas propuestas que últimamente dan vuelta de mandar a los narcos que están detenidos en Rosario a cárceles en el sur o en otro lado, lejos? ¿Y cómo ve esto de que puedan seguir usando teléfono adentro de una institución penitenciaria? A ver, el uso de teléfono está prohibido por la ley de ejecución penitenciaria, la 24.660, y la modificatoria respectiva, que es la 27.013.35. En el artículo 160 se expresa, se prohíbe expresamente el uso de telefonía celular. Es decir, está prohibido. Hay que buscar mecanismos de comunicación de las personas detenidas que sean controlables. Pero ¿y entonces por qué los usan? ¿Cómo los usan? ¿Alguien les deja usar? Y bueno, esto es un reclamo que también venimos haciendo consecuentemente hace 3 o 4 años para que el Servicio Penitenciario realice controles, evite los ingresos, y si ingresan teléfonos, que coloquen inhibidores de señal, lo que todavía no ha ocurrido. Doctor, este reclamo es un reclamo histórico que venimos haciendo. No, está bien, pero se le voy a hacer... No, está bien, está bien. Yo le voy a hacer la pregunta más directa. O sea, ahí tiene que haber connivencia de la autoridad. Si no, es imposible que usen los teléfonos, si no está arreglado con algún guardia o con autoridades de la cárcel. A ver, esta es una decisión claramente política de colocar inhibidores de señal y colocar escáner de ingreso a las cárceles. Hoy nos dicen que han comprado los escáneres, que ya están próximos a ponerse en funcionamiento, pero esto viene pasando ya hace meses, meses, meses. La verdad, ojalá que lo pongan, pero es todo un discurso esperanzador, que no depende de nosotros, la gestión de todos esos ámbitos. Y uno analiza los teléfonos celulares que secuestramos en las cárceles, y uno ve que se gestionan homicidios, que se gestionan malaseras, que se gestionan extorsiones, que se gestionan usurpaciones, que se mueve el dinero para el lavado. Es decir, uno analiza, y no tenemos capacidad operativa para analizar la cantidad de teléfonos que secuestramos diariamente de la cárcel. Viscal, usted acaba de decir algo que es la otra arista, el tema del lavado de dinero. ¿Qué nos dice del circuito financiero, del tema del narcotráfico? ¿Alguien lo está investigando? ¿Eso es tarea suya? ¿Es tarea de algún otro fuero? Bueno, nosotros aquí tenemos una justicia federal que también tiene una estructura bastante pobre, con gente que tiene muy buena voluntad, pero es una estructura bastante pobre. Es la misma estructura que tenía la justicia federal hace 40 años atrás. Es decir, esto lo marco como para que vean lo decadente que está toda la estructura. Entonces, los fiscales y toda la estructura hace lo que puede, y mayormente se dedican al narcotráfico en sus investigaciones. Entonces, todo lo que es microtráfico en la ciudad de Rosario y en la provincia en general tiene muy poca investigación. Los fiscales de la provincia no pueden investigar el lavado de activos relacionado con la droga. Lo hace también eso la justicia federal, que según comentaron el año pasado tuvieron solamente siete investigaciones. Nosotros, desde el ámbito nuestro, porque el lavado se gestiona no solamente del narcotráfico, sino también del delito violento. Por ejemplo, yo le digo que estas extorsiones que se hacen con balaceras se piden 50.000, 70.000, cuanto no más plata a los comerciantes, y ese dinero tiene que manejarse y distribuirse. Parte se distribuye para la violencia, se financia más la violencia. Imagínense que los jefes de las organizaciones que están en la calle manejan mucho todo lo que es la gestión de la violencia. Y por otra parte, gran parte de este dinero trata de ingresar al mercado lícito de capitales. Tenemos nosotros una unidad de delitos económicos en Rosario que tiene bastantes investigaciones, bastante más investigaciones relacionadas con el lavado de activos. Doctor, discúlpeme, porque usted está pintando un panorama de, según lo entiendo yo, ¿no? De inacción de la autoridad, que la verdad, que me asusta más que el narcotráfico, o igual que el narcotráfico. Es decir, esa inacción que usted menciona, o ha mencionado en varias áreas. ¿Usted responsabiliza particularmente al gobierno federal de esto, o es una culpa compartida con algún otro? No, esto es histórico, yo no voy a responsabilizar hoy, pero hoy uno denota que si se toma esto como una situación de emergencia es porque durante mucho tiempo, no voy a decir que fueron solamente los tres años de gestión de este gobierno, pero durante mucho tiempo en la provincia de Santa Fe ha, digamos, ha existido, han existido buenos periodos y han existido malos periodos, y ha generado una degradación de la policía. Tenemos una policía que está bastante degradada, entonces todo eso genera muchísimas complicaciones en la investigación, en las investigaciones que tienen los fiscales. O sea, si uno observa y analiza el funcionamiento de nuestro sistema, va a poder ver que en muchas de las grandes investigaciones que tenemos hay personal policial involucrado. Por eso, entonces, no está mal decir que la corrupción del sistema colabora para que el narcotráfico crezca. Sí, 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 eso está ocurriendo, eso está ocurriendo. Facilita muchísimo el descontrol, por eso el reclamo de fuerzas federales, también de investigación, inteligencia y de investigación. Acá han venido solamente y están mandando fuerzas federales de prevención, es decir, personal que esté en calle. Y eso está bueno porque no tenemos personal policial en calle, entonces por un lado está bueno, pero por otro lado no tenemos estructuras federales de investigación de delitos y aquí circula muchísima droga. Aquí circula todo lo que es el microtráfico de Rosario y todos los alrededores y aquí circula el narcotráfico que sale por los puertos de la zona. Entonces uno tiene que analizar de que el movimiento de dinero que va a pasar es muy importante y demanda fuerzas federales que hagan no solamente prevención, sino que también hagan inteligencia e investigación. Doctor, usted personalmente y colegas suyos o los fiscales, la gente de la justicia, pero le quiero particularizar a usted, ¿tiene miedo? No, en general digamos no es que se naturalizan los hechos, sino que lo tomamos con mucho respeto a las amenazas o a circunstancias graves porque tenemos muchos fiscales que han sido amenazados y obviamente que se le provee custodia y que se trata de ayudarlo para darle la mayor garantía y la mayor tranquilidad. No es que tengan miedo, sino que se manejan con mucho respeto ante las situaciones tan críticas como son todas las amenazas, las intimidaciones que diariamente se reciben, porque son muchas. ¿Y pero qué piensa usted, por ejemplo, cuando ve? Porque, qué sé yo, de acá nos azoramos, no sé, capaz que usted dice nada, es una tontería. Este que aparece ayer, ese muchacho que apareció ayer enmascarado con tres pistolas a nueve milímetros, diciéndole vamos a meter plomo, ¿cómo tiene que reaccionar la sociedad ante una cosa, ante esa ostentación de poder y de impunidad? No, eso está hecho obviamente para generar intimidación, para generar miedo, para generar temor. La gente siente temor porque sabe, o sea, que a la vuelta de la esquina le puede pasar que lo maten, sobre todo en estos barrios más conflictivos, decir, no, no, no es que la gente que vive en la diaria va a vivir tranquila. Nosotros tampoco es que vivimos en un clima de tranquilidad. La gente que vive en el barrio se ve mucho más expuesta, pero hay mucho problema con los testigos, porque el testigo sabe que si habla también tiene riesgo de que lo maten, esto ha pasado también. Entonces, la situación es bastante compleja y no es de hoy. Tampoco es de hace tres años, bastante tiempo atrás, pero en estos tres años ha generado una eclosión que yo creo que es importante que hoy se asuman las responsabilidades del testigo. Tampoco es marcar la izquierda sobre todo el testigo.